Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vivir Mejor. Hoy estamos en nuestra segunda parte de esta conversación con el sociólogo Pablo Cotto, a quien le agradezco por estar con nosotros. Mucho gusto, Gabriela. Gracias. Hemos estado conversando acerca de esta crisis o esta situación que se ha originado a raíz de la pandemia por el COVID-19. Lo que esto nos ha ocasionado volver a ver o analizar a nivel social, como comunidades, un poco para poder entender mejor lo que sucede, poder tomar decisiones para mejorar como familia y como ciudadanos también. Claro, exacto. Bueno, habíamos hablado justamente del tema de la crisis, que es una crisis que tiene como varios detonantes y que es un sistema básicamente crítico el que estamos enfrentando actualmente. Y bueno, eso nos coloca en muchos puntos, en muchos escenarios, ¿verdad? Uno de esos escenarios es justamente lo que decías, es posible pensar una nueva vida cotidiana a partir de ahora, ¿verdad? La pregunta que uno podría decir es que la crisis alumbra la posibilidad de que eso sea así, porque las crisis de repente no necesariamente son una oportunidad para innovar, como siempre se dice, pero sí posibilitan ver las grandes contradicciones profundas que enfrentamos como sociedades, como familias, como individuos, ¿verdad? La desigualdad, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la explotación de la naturaleza, la explotación de un ser humano, la desprotección de la salud, de la educación, del trabajo, ¿verdad? De repente la irracionalidad del mercado por la ganancia que manda a las personas a romper la pandemia, digo, perdón, a romper la cuarentena para ir a trabajar, ¿verdad? Y ahora tenemos un ascenso de los casos otra vez en el país, ¿verdad? Que tiene que ver más con el deseo de reactivar la economía y proteger menos a las personas, ¿verdad? Es como esta paradoja, ¿no? ¿Qué hacer? Y es complejo, ¿verdad? Es complejo, pero ahí lo que vemos son lógicas funcionando, lógicas fuertes, ¿no? La lógica económica que resguarda la ganancia versus la lógica que debería resguardar la vida de las personas. Y uno debería pensar que la cuarentena se tuvo que haber extendido más. Pero también hablando sobre la posibilidad de repensar otra vez el tema de la vida cotidiana, yo dije que sí sería posible hacerlo. Sin embargo, hay que tener cuidado con ciertos imperativos que han venido como fluyendo en redes sociales, ¿verdad? Me acuerdo que al principio de la pandemia a mí me llegaba un meme que de repente me causaba como cierto enojo, que era este de que Shakespeare en la pandemia de 1600 y resto escribió el Ray Leader y escribió otra serie de obras, ¿verdad? Y creo que estos son demandas muy fuertes frente a escenarios psicológicos y sociales muy complicados, ¿verdad? Distinto. Distinto, ¿verdad? Aquí yo creo que es muy útil el ejemplo de pensar en el género, en las mujeres, en las casas, ¿verdad? Y aquí sí no importa la clase. Simplemente imaginemos una mujer, madre soltera, con dos hijos, con su trabajo, con las labores de cuido de sus hijos. Y a veces no necesariamente solteras. Ajá. Puede ser también con su pareja. Con sus parejas. Y la carga de trabajo se triplica, se cuadriplica, ¿verdad? Ya no estamos hablando de doble jornada, triple jornada, estamos hablando que realmente enfrentan una cuatro o cinco jornadas más, ¿verdad? Yo inclusive tengo el caso de una amiga que me comentaba que me decía que estaba desempleada, pero no. Yo le decía, ¿por qué? Porque ahora me toca hacer las tareas de mis hijos. Y tiene dos. Entonces esto supone básicamente que, ojo, que hay que volver a imaginar a las personas en las condiciones en las que están, ¿verdad? Y aquí también habría que como cuestionarse el tema de si realmente estamos frente a una nueva normalidad, ¿verdad? Eso le iba a consultar, porque usted me, bueno, hablábamos antes de empezar esta entrevista, que se podría dar el caso, o sea, a ver, que podría ser nada más un paso, un traslado de las actividades de un lugar a otro. Exacto. ¿Verdad? Entonces, no es un cambio. Porque al final de cuentas, cuando uno, exacto, cuando uno piensa en cambios, o uno dice, bueno, una nueva normalidad, ¿qué es esto de una nueva normalidad? Mira, yo realmente no la siento tan así, no la pienso tan así. Ojo que también dije pensarla, ¿verdad? No solo sentirla, porque se registra en ambos elementos, en ambas dimensiones. La lógica y el ritmo de la vida cotidiana no ha variado de manera profunda. Vamos a decirlo de esta forma. La normalidad en la vida cotidiana está escrita al menos en tres grandes esferas. La esfera de la producción de mercancía, servicios, ¿no? En la cual funcionamos nosotros cuando estamos trabajando. Hay una segunda esfera, básicamente, que es la esfera de la reproducción. Que tiene que ver mucho con los cuidos, con la reproducción de las fuerzas biológicas y psicológicas, con el descanso, ¿no? Que es lo que estamos ahora hablando del tema del cuido de las mujeres, ¿no? Que ahora se hace súper evidente, ¿no? Una constante en una sociedad patriarcal donde a la mujer se le deposita ya no solo la responsabilidad del trabajo, o sea, la producción, sino también de la reproducción. Y finalmente hay una tercera esfera que es un excedente, un residuo de estas dos, que es el tiempo libre. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en el tiempo libre está determinado por el tema, otra vez, de los cuidos y de los mandados, de los pagos y del consumo. Que es necesario para la reproducción global del sistema económico. ¿Están relacionadas estas etapas? Está todo relacionado, cruzado, por una matriz cultural patriarcal y por una matriz económica capitalista que tiene que ver con la producción y el consumo. Y no todo cualquier tipo de consumo, el consumismo, ¿verdad? Que hasta antes de hace unos meses atrás, como que cada una de esas esferas tenía su lugar. En el trabajo, en la casa, las cosas de la casa, el ocio, pero ahora de pronto todo se... Ahí sí hay modificaciones, ¿verdad? Hay modificaciones porque sí, es muy curioso, justamente el origen del capital lo que hace es sacar a las personas de sus casas, donde producían... ¿A seguir produciendo en la casa? Ah, no, a producir en las fábricas. Ahora tenemos un viaje inverso. Otra vez, no para todas las personas, ¿verdad? Hay gente que sigue yendo a las fábricas, hay gente que sigue yendo a los barrios. Ya habíamos hablado, los sectores más empobrecidos del país, este millón de personas siguen saliendo de sus hogares a trabajar. Por necesidad. Y si no salen es porque no tienen cómo, ¿verdad? Porque también son los desempleados, los parados, como dicen. Pero hay un sector que sí está haciendo un regreso, un retorno a la vivienda, ¿verdad? Donde entonces conjugan la reproducción con la producción. Y eso es muy curioso porque también, vamos a ver, yo ahora pago la electricidad, yo ahora pago el internet. Y esas son mis herramientas que antes las usaba. O el patrón estado o las empresas. Y esos cargos los estamos asumiendo nosotros. Y eso no se está viendo tampoco. Bueno, o sea, hay casos que he escuchado de personas cercanas, o que se yo salió también en noticias, de personas preocupadas por el aumento, por ejemplo, en los servicios del agua, ¿verdad? Y que pueden ser por varias razones. Y una es ahora porque estamos más tiempo en casa, entonces, y eso es un costo que asumen las personas. Y inclusive cuesta diferenciar cuando empieza y termina algo, ¿no? Y eso, vamos a ver, eso sí puede ser una modificación a futuro. Pero para que sepamos, si es una modificación a futuro, tenemos que dejar pasar el tiempo para saber qué de las cosas que estamos viviendo se van a seguir acentuando y se van a instituir dentro de las lógicas de la reproducción de lo cotidiano, ¿verdad? Y ojo que es una lógica cotidiana que realmente nos absorbe el tiempo, ¿verdad? No nos deja tiempo para el ocio, para el disfrute. Vamos a hablar, a seguir hablando un poquitito más, ¿verdad? Acerca de eso que estamos conversando. Vamos a hacer una pausa en esta conversación. A todos en casa, los invitamos a que continúen con más de Vivir Mejor. Nos vemos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. En esta segunda parte de la conversación que hemos estado teniendo con el sociólogo Pablo Cotto acerca de algunos aspectos relacionados con la crisis originada, por decirlo así, en esta época, no necesariamente con la pandemia del COVID, que ya lo conversábamos, pero que sí ha hecho que algunas cosas se vean más evidentes y que podamos analizar. ¿Verdad? Estábamos conversando en la primera parte acerca de como esta normalidad o las nuevas normalidades, ¿verdad? Que no necesariamente va a ser ni todo ni para todos. Exacto. Es una buena forma de resumirlo. Sin embargo, también por lo que usted nos decía, me quedé pensando que, bueno, tampoco podemos ser súper negativos y decir, bueno, es que hasta que pase tanto tiempo, no, no puedo hacer nada, ¿verdad? Sino que tal vez dentro de lo posible, ¿verdad? Cada quien en su tratar de enfrentarlo de la mejor manera. De la mejor manera, claro. ¿Verdad? Y conversábamos entonces si este momento en el que estamos viviendo, pues, es, por ejemplo, una oportunidad para repensar la vida cotidiana como la veníamos hablando hasta ahora. Y ya habíamos dicho que sí, es posible repensarla, pero para eso necesitamos tiempo, digamos, para pensar, para reflexionar y también necesitamos herramientas intelectuales. Y muchas veces no las tenemos, digamos, creo que... Por el mismo corre-corre, de pronto que tenemos, ¿no? Por la dinámica, porque el ritmo en las sociedades capitalistas neoliberales es muy vertiginoso, ¿verdad? Es siempre estar haciendo, siempre estar comprando, siempre estar pagando. Entrarle a pensar al sentido de la existencia social supone tiempo y el tiempo de lo que no tenemos. Nos encontramos en sociedades que están desarticuladas en términos organizativos, digamos, donde también las organizaciones políticas, barbiales, sindicales, o inclusive empresariales que nos deberían representar, no les tenemos confianza, están deslegitimadas porque históricamente se han venido deslegitimando. Pero entonces hay una demanda justamente por pedir tiempo para esto, ¿verdad? Tiempo que supuestamente ahora tenemos de más, pero es falso. Seguimos trabajando igual, es lo que decíamos ahora, ¿verdad? Esta normalidad nueva, entre comillas, lo que hizo fue desplazar y sustituir un lugar por otro para ciertas personas, ¿verdad? Hay testimonios de gente que se siente muy cansada, hay gente que no duerme bien, hay gente que trabaja de más ahora, ¿no? Y creo que para poder ir pensando en cambiar las cosas, que yo creo que es algo que también es positivo y deberíamos justamente cuestionarnos cuánto o qué posibilidad tenemos nosotros para interesarnos y entender qué es lo que pasa socialmente, económicamente y culturalmente en el país, es un momento justamente la crisis para despertar a esto, ¿no? Para ir tomando como grado de conciencia y tratar de romper un poco con esta maraña de cosas y tejidos que nos agobian socialmente, que nos agobian cotidianamente. Y que hay cosas, perdón, que, a ver, hay cosas que sí hemos visto que se pueden hacer. A ver, por ejemplo, se puede vivir con cosas más básicas, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, especialmente pienso en las personas que tienen deudas y cuestiones así, ¿verdad? Es un tiempo que tal vez por estar más en casa no están afuera gastando tal vez en otras cosas que les costaba no hacerlo por la misma cuestión de que tenemos este chip ahí a veces de consumir mucho y la cosa, entonces tal vez han podido ahorrar un poquitito más que lo pueden aplicar a esa deuda que tenían. Exacto. ¿Verdad? O, bueno, costumbres de consumo, digamos, que se han tenido de consumismo tal vez, que estamos viendo que tal vez no es... Que se están deteniendo de repente. Exacto, y que nos ha permitido tal vez ver, o que ojalá le pueda permitir ver a las personas, que no son tan necesarias. Creo que también... Cambios. Cambios y aprendizajes, digamos. También el tema de que al paralizar la fabriquita de producción del capital parece ser que la naturaleza también se ha recuperado. Y eso también supone la posibilidad de que pensemos en qué tipo de comportamiento tenemos como consumidores. Y también como ciudadanos. Yo creo que hay que insistir mucho en eso, en el tema de la ciudadanía, retomar y apropiarnos de nuestros derechos políticos. Y de justamente entender que la lógica en la que estamos es muy destructiva. Y en el límite destruye la vida de las personas. O sea, lo que estamos tratando, lo que estoy tratando de comunicar es justamente de que las personas deberíamos pensarnos más como seres políticos y menos como seres de consumo. Es un poco eso. Y eso supone básicamente interesarnos porque el mercado y el Estado nos provean de los elementos y las herramientas para que podamos sobrevivir dignamente. Y ahí es cuando entra otra escala de valores que hay que posicionar, que es el tema de la justicia social, es el tema de la igualdad en el que se da por la diversidad, por ejemplo. Es el tema de la libertad social, por supuesto. Es el tema del reconocimiento de las demás personas, ¿verdad? Es el tema de que como seres humanos debemos entender que la sociedad, el Estado y el mercado están justamente para que nos potenciemos y nos despleguemos como individuos en nuestras riquezas, en nuestras potencias, en nuestras capacidades. Es un poco esto de pensarse, y aquí tal vez usar un poco el lenguaje poético, de ser obra de sí mismo, ser una obra de arte de uno mismo. La posibilidad de crearse imagen del deseo que uno quiere ser como individuo, pero tomando en cuenta al semejante, al otro y a la otra, ¿verdad? Y eso supone una reciprocidad, un respeto por la vida de todas las personas, que en este momento creo, la crisis demuestra que justamente ese valor no es tal, que es el de la competencia, el del éxito, el de la falsa felicidad, el de tener, que tiene que ver mucho con el consumo, ¿verdad? Y no con el ser de las personas, de los individuos. Y creo que eso hay que potenciarlo. Y para potenciar eso necesitamos otra vez entender que tenemos que asumir posiciones un poco más políticas, y involucrarnos un poco más en las cosas que nos impactan directamente. A propósito también de lo que decías de reconocer al otro, de respetar al otro, estaba pensando que ese otro no son solo personas, sino que también es la naturaleza, que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Porque finalmente es donde obtenemos los recursos para poder seguir viviendo. Entonces hay que tratar de lograr un balance, en respetarla para que la podamos seguir aprovechando. Sí, y es importante eso que decís, porque las sociedades modernas, este mundo en el que vivimos, plantea una dicotomía que tiene que ser disuelta, es el hombre y la naturaleza. Primera naturaleza y segunda naturaleza, diría un filósofo, diría un filósofo alemán, Hegel. Y realmente somos una sola cosa, digamos, el ser humano es naturaleza, y es naturaleza que crea un mundo social, que es todo esto que tenemos, ¿verdad? Y como tal podemos modificarlo y cambiarlo. Por eso la pregunta es que decías, ¿es posible pensar otra vida cotidiana? Sí, pero no bajo esta lógica. Para pensar otra lógica de vida cotidiana, otro ritmo de producción, otro ritmo de reproducción, otro ritmo de ocio, necesitamos pensarlo fuera de los términos del capitalismo. Y es un poco lo que la crisis alumbra. La crisis alumbra algo que ha sabido desde hace mucho tiempo en las ciencias sociales, y también en las ciencias biológicas, con la destrucción de la naturaleza. Esta lógica es muy destructiva y tiene que ser detenida, digamos. Aquí supone una transformación de los elementos culturales, políticos y económicos, por los cuales nos pensamos y nos constituimos como seres sociales, ¿verdad? Y eso supone una transformación, ¿verdad? Y esa palabra transformación parece ser que es prohibida, ¿no? Es prohibida decir cambio, ¿no? Lo que sí es posible decir dentro de este marco de tejido cultural e ideológico en el que vivimos es innovación. Pero la transformación y el cambio no es posible pensarlo. Y al punto de que inclusive las industrias culturales, el cine, la televisión, las corporaciones que producen internet, YouTube, Facebook, Amazon, nos copan la imaginación y nos imposibilitan poder repensar el mundo de manera distinta. Crear un mundo distinto, imaginar un mundo distinto, fuera de las imágenes logarítmicas que están en las interfaces que nos visitan por internet, por la publicidad, etc. Esto es lo que yo llamo sistema de industrias culturales, ¿verdad? Y nos imposibilitan justamente pensar utópicamente de manera diferente. Porque parece ser que no tenemos una alternativa cotidiana distinta a la que tenemos en este momento. Y eso es una trampa terrible, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos imposibilita justamente cambiar nuestra forma de sentir, ver y vivir y relacionarnos con las otras personas y con el medio ambiente, con la naturaleza. Vamos a hacer una pequeña pausa nuevamente en esta conversación. Vamos a seguir conversando un poquitito ya en nuestro último segmento. Los invito a que continúen con más de Vivir Mejor en unos segundos. Ya regresamos. Gracias por mantener su sintonía con nosotros en Vivir Mejor. Estamos ya en nuestro último segmento de esta conversación que hemos tenido a propósito de lo que nos ha dejado ver la situación de la pandemia y la crisis en general que enfrentamos en compañía del sociólogo Pablo Cotto, que trabaja en la UNED y en la UCR. Estaba pensando a propósito de lo que hemos conversado en general y algo que usted mencionaba en el segmento anterior de que fuéramos un poco más políticos, ¿verdad? Por decirlo así y me quedé pensando que, a ver, si bien hay personas que se dedican como usted, por ejemplo, ¿verdad? A estudios sociológicos o a personas que estudian propiamente la política y que se dedican a esos análisis, que eso no haga que cada quien, ¿verdad? En su casa, en su familia, en su comunidad pueda también analizar, escuchar, tratar de aprender, ¿verdad? Para mejorar, para entender y sí. Sí, yo creo que ahí es como el tema de, es muy curioso, como, siempre damos tips, ¿no? Más en suerte de programa más light, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero sí hay formas, digamos, creo que el país tiene un tejido organizacional y vecinal desplegado casi en todas las comunidades, ¿verdad? Que son las asociaciones de desarrollo. Y esos son lugares de política y de lo político, que se conectan después también con la municipalidad. Y la municipalidad se contacta con los diputados y los diputados con la asamblea legislativa. Y entonces ahí empezamos a tejer justamente la institucionalidad política del país, ¿verdad? Participar en las asociaciones de desarrollo es una forma de vincularse. Pero sí es necesario generar opinión y desarrollar criterio. Y para desarrollar criterio supone la necesidad de la lectura. De la lectura del acontecer nacional, ¿verdad? Y esto es importante tenerlo en cuenta en relación a algo. Tenemos que dejar de leer simplemente titulares. Parece ser que la lectura que hacemos nosotros de la prensa escrita en redes sociales tiene como lógica o leitmotiv, básicamente, la lógica publicitaria. 15 o 30 segundos son suficientes para informarnos sobre qué está pasando económica, política, socialmente en el país. Eso no puede ser posible. No puede ser posible, perdón, no puede ser posible tampoco, por ejemplo, que haya medios de comunicación en el país que justamente privaticen la posibilidad de que las personas en medios sociales accedan a medios, a que tengamos que pagar para poder acceder a la información y a la construcción de opinión pública. La opinión pública es construida desde los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en este país son privados. Eso supone que son empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sus noticias, sus editoriales están mediados por sus intereses económicos y por sus necesidades, por su función ideológica, por lo que defienden económicamente y políticamente. Con esto quiero llegar a un punto muy claro. Debemos leer todo tipo de medios de comunicación. De la izquierda, a la derecha, al medio. Para tener una opinión. Para tener una opinión en criterio. Y esto en el país no se forma. No se forma ni en primaria, no se forma ni en secundaria. Y la gente que logra acceder a educación superior a veces llegan justamente a entender este manejo. Pero no son todos. Y esto se llama madurez política. Esto se llama cultura política. Una cultura política en el país no está. La cultura política en el país se decide cada cuatro años con la elección presidencial y de diputados y ahora también con las municipales. Y tenemos que exceder y transgreder esas lógicas. A lo que iba también un poco con esta consulta es que no debemos pensar que la política es que a veces, ¿verdad? La política es solo los que están allá y solo los ministros o solamente las personas que estudiaron política son las que... Pero como usted decía, es lo que hacemos también día a día en nuestras comunidades, generar opinión, hacer este tipo como de análisis también que... Claro, y entender... Tiene que ver con el bienestar del pueblo. Exacto, tiene que ver con el bien común, ¿no? Y entender, por ejemplo, que mi necesidad posiblemente sea la misma necesidad que tiene otra persona a muchos kilómetros de distancia. A mí me pasó algo muy interesante, muy curioso. En algún momento yo trabajé mucho tiempo haciendo una investigación sobre bienes comunes en Alajuelita, en Tejarcillos, y hice otra investigación sobre convivencia urbana en Cristo Rey. Y resulta que ambos grupos poblacionales que tienen un perfil socioeconómico muy semejante, ¿entiendas? Si son sectores populares empobrecidos, excluidos, no se reconocían. Tenían las mismas necesidades y ellos no se reconocían como iguales, como semejantes. Porque es lo que volvemos otra vez, hay distancias, hay segregaciones que no permiten que las personas reconozcan cuáles son sus problemáticas. Si las personas reconocieran cuáles son sus problemáticas, si se miraran y conversaran y se encontraran, posiblemente tendríamos otro tipo de organización social, otro tipo de política, ¿verdad? Aquí lo que se trata es de construir subjetividades, imaginarios de políticas distintos que nos permitan transformar y que permitan no solo eso, sino organizarnos y actuar. A través de la empatía también, ¿verdad? A través de la empatía, que es algo que se ha venido perdiendo. Ponerse en los zapatos de los otros. Claro, porque el sistema actual lo que premia es la competencia y el éxito. Y en la competencia y el éxito, el otro es mi enemigo con el cual compito. Compito por la mercancía, compito por el trabajo, compito inclusive por el deseo de la otra persona que me gusta. Y lo que se trata es de ir rompiendo básicamente con esas lógicas de competencia y empezar a reconocer y encontrar lógicas de semejanza, de empatía y de reconocimiento mutuo. Que eso se ha venido rompiendo en el país históricamente, digamos. Yo podría decir que el espacio de reciprocidad y reconocimiento del 48 al 70, al 80, era mucho más rico. Había un encuentro en los espacios públicos entre las clases sociales. Entonces el rico sabía un poco cómo estaba el pobre. Por ejemplo, no sé, me acuerdo del colegio en que estuvo mi mamá, en el Señoritas, donde se encontraba con personas de clases altas en todo lado. Yo cuando entro a la universidad me encuentro con gente de alto ingreso. Eso me pasó hasta que llegué a la universidad. Eso antes, de los 60 a los 80, era más común hacerlo. Actualmente el sistema nos ha organizado tanto que nos ha separado en segmentos espaciales, literalmente en espacios, donde encontramos personas que son iguales a nosotros. Y todo lo que está externo a su burbuja, ahora sí una burbuja social, un distanciamiento social, es amenazante. Y eso es lo que hay que también ir rompiendo, ¿verdad? Y eso pasa justamente por una gestión y una toma de conciencia del lugar social que ocupa uno como individuo, como familia, como padre, como hijo, como persona, en este momento crítico, ¿verdad? Me quedo un poco con la idea de que esta situación nos ha dejado, pues obviamente mucho en qué pensar, ¿verdad? Que hemos visto las desigualdades que se dan y todo, pero que también nos hace tal vez como un llamado a reforzar o a trabajar por el bien común, por lo que tenemos en nuestra sociedad, lo público, lo social que teníamos. Y a ver, en este caso, en función o ejemplificado, en el sistema de salud, ¿verdad? Que es lo que tenemos más, pero de esa posibilidad, exacto, de que podemos trabajar como ciudadanos, ¿verdad? Como les decía antes, no solo por nuestra salud individualmente, sino por nuestro bienestar, sino por el de la comunidad, ¿verdad? Lograr tal vez aprovechar estos análisis para ver cómo logramos ese bien común con las personas y con la naturaleza. Exacto. Que no la quiero dejar de lado. Me parece importante tenerla en cuenta, sí, por supuesto. Porque de ahí viene el virus. Sí. En una época que es viral, además. O sea, no es. Es muy interesante esa relación. Finalmente, bueno, todo lo, ¿verdad? Lo podemos relacionar, sí, también con la salud y con el bienestar. Yo creo que ahí lo que tendríamos que tener claro es, básicamente, la consigna de que tenemos que convertirnos en seres sociales más políticos, en individuos más políticos, es dejar de lado un poco el individualismo, dejarlo realmente de lado, pensar otras lógicas más solidarias de igualdad, ¿no? En lógicas más centradas en la riqueza de la igualdad, ¿no? Donde todos quepamos y todas quepamos. En el tema de la reproducción y la sostenibilidad de la vida, ¿no? Inclusive la recreación del mundo social, otra vez del resurgir de la naturaleza, no destruirla más, ¿no? En la importancia del Estado social, ¿no? Y de la necesidad de verlo como un bien común. En la importancia de reclamarle al mercado capitalista que deje de lado su lógica irracional de explotación sobre los seres humanos y sobre la naturaleza y vuelva a retomar el fin último que tiene, que es justamente la regeneración y la generación de la vida de las personas para que nosotros, en general, podamos justamente desplegarnos como individuos, todas y todos. Creo que eso es importante. La necesidad también de que tengamos mayor conciencia y profundidad sobre cómo está todo de una u otra forma relacionado, ¿verdad? Creo que esos son como puntos importantes. Y lo otro también, que sí, que tenemos que guardar las distancias sociales y que si podemos quedarnos en la casa, también nos tenemos que quedar en la casa. Porque ahí lo único que se está reflejando es justamente la función social del Estado. Y ahí sí es proteger la vida, ¿verdad? Y creo que también hay un llamado muy fuerte a que entendamos que primero está la vida de las personas antes que la reproducción de la riqueza. No puede haber reproducción de la riqueza si todos estamos enfermos y muertos. Y eso es lo que nos presenta también un poco la pandemia, ¿no? Ese límite a la muerte que siempre está, ¿no? Y que hay que también perderle el miedo para poder movilizarnos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Madri, gracias por la invitación. Por habernos compartido con nosotros en estos dos capítulos. Por el espacio también. Gracias, sí. Muchísimas gracias a ustedes también por haber estado en Sintonía de Vivir Mejor durante toda esta entrevista, tanto en la primera parte como en esta segunda parte. Los invito a que se mantengan también en Sintonía de Canal UCR, que nos puedan ver los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!